¿Cómo les va queridos amigos y amigas de Mundo NFL? Mi nombre es Mariano Sinito y en este video repasaremos lo sucedido en el último día del Combine de la NFL los 5 destacados, según quien les habla, en la posición de corredor. A Villan Robinson, corredor de la Universidad de Texas, que el día de hoy, en el último día del Combine realmente marcó la diferencia con el resto. Un jugador que es un corredor de poder, pero que mostró también su agilidad en los ejercicios individuales en especial aquellos que contaban con cortes hacia la derecha y a la izquierda y ni mencionar lo que hizo en la carrera de 40 yardas, donde demostró su velocidad en largo algo muy importante para los corredores, porque no solamente es importante la explosión sino que se tiene en cuenta la carrera de 40 yardas para juzgar justamente si pueden mantener el acelerador apretado por un largo tramo del campo de juego. 4,4% oficialmente corrió Villan Robinson, obviamente redondeando hacia abajo un gran trabajo hizo el Longhorn de Texas, este chico es un talento top 10 no estoy seguro si va a salir en el top 10 de la primera ronda porque lamentablemente, para muchos corredores, se ha dejado de juzgar así a la posición en la NFL y por lo tanto podría llegar a salir un poquito más tarde pero definitivamente va a ser muy feliz una franquicia en la primera ronda. Devon Echain, un jugador impresionante en cuanto a lo físico, en cuanto a la velocidad, mejor dicho que participó en Texas A&M en la última temporada poniendo números estelares no solamente como corredor sino también como un arma en los equipos especiales a la hora de devolver patadas. Su físico obviamente lo limita a un rol específico en la NFL realmente es pequeño, no es lo suficientemente pesado y eso obviamente hizo que muchos scouts lo consideren un prospecto de tercer día pero después de lo que hizo en el combine el día de hoy definitivamente se metió en la consideración para la segunda o la tercera ronda porque corrió 4-3 en la carrera de 40 yardas obviamente demostrando su background como corredor de sprint en track and field en la universidad de Texas A&M. Pintaba para atleta olímpico pero se decidió por el fútbol americano Devon A. Chain hizo muy bien en escuchar a su corazón en ese sentido y para mí será escuchado su nombre en el segundo día del draft de la NFL en 2023. Antes de seguir con la lista les recuerdo por favor que le den like y que se suscriban a este canal además de compartir el video nos serviría muchísimo para que nosotros podamos seguir llevándoles a ustedes el mejor análisis que puede darles Mundo NFL en la previa del draft. De Jameer Gibbs, corredor que también puso un número impresionante en la carrera de 40 yardas también en el rango de los 4 segundos coma 3 esta vez 4 segundos coma 36 impresionante trabajo hizo quien estuvo jugando para el Crimson Tide en la última temporada y media como un rol predominante en la ofensiva no solamente fue corredor sino que también funcionó como receptor y como devolvedor de patadas un jugador muy versátil que puede ser un plug and play en la NFL se lo vio muy pero muy activo en los cortes en los ejercicios individuales demostró manos muy pero muy seguras justamente haciendo referencia a lo que decíamos antes que fue utilizado en el juego aéreo muchísimo por Nick Saban y es por eso que si tuviera que hacer una comparación de él con un jugador del NFL después de ver este combine y en especial después de verlo acarrear el oboide en los ejercicios individuales cuando hace los cortes laterales me hace acordar muchísimo a Alvin Camara al corredor de los Saints físicamente y como juega también su estilo de juego me hace acordar muchísimo a quien también participó en Alabama pero después obviamente se fue a la Universidad de Tennessee Jamir Gibbs es un prospecto de segundo día no me extrañaría si por algún tipo de circunstancia que un equipo no se decida por otro jugador sea elegido al final de la primera ronda pero para mí es un prospecto de segunda o tercer Isaac Charbonnet un jugador que es muy explosivo muy físico, muy fuerte pero no por eso menos veloz en las 40 yardas puso un número impresionante de 4,5 segundos para un hombre de 6 pies y más de 230 libras estamos hablando de algo impresionante es por eso que me hace acordar muchísimo a AJ Dillon explota en los tacles y luego choca y cae siempre hacia adelante con los hombros me encanta, es un corredor muy físico, muy potente y puede ser el complemento, digamos, trueno al rayo de alguien como dijimos antes un corredor que tiene carrera larga pero que también tiene explosión hacia adelante en los primeros metros saltó a más de 10 pies hacia adelante alguien que tiene muchísima fuerza en sus cuadriceps también en el salto vertical hizo un gran trabajo demostrando que en el trail inferior tiene muchísima fuerza y es muy difícil de derribar necesita mejorar en su visión pero todo eso lo complementa con la potencia que carga junto a DTR Dorian Thompson Robinson hizo una dupla excepcional en UCLA y en un equipo que favorezca el acarreo en la NFL creo firmemente que puede ser un jugador de altísimo impacto Deuce Vaughn alguien que no corrió las 40 yardas pero sí hizo los measurements ahora vamos a hablar porque eso fue importante y participó en los drills de la posición además de hacer el salto largo y el salto vertical en los drills individuales fue una estrella demostrando su enorme agilidad lo escurridizo que es sus cortes laterales hacia la izquierda y la derecha lo hacen realmente un prospecto especial ahora bien lo que lo hace interesante también son sus medidas es el atleta más corto en ser medido en la historia del combine 5 pies y medios un short king pero al mismo tiempo tiene manos enormes para la posición con manos de más de 9 pulgadas es un prospecto bastante extraño pero al mismo tiempo considero que puede ser una gran elección para un equipo que esté buscando un corredor veloz, ágil, con buena visión y que sea una buena alternativa para salir de pase en tercera oportunidad Deuce Vaughn a prestarle atención a este chico de Kansas State porque puede ser muy bueno recuerden por favor queridos amigos que en la caja de comentarios nos pueden decir que jugadores de esta lista de corredores les ha gustado y que otros corredores afuera de esta lista les gustaría ver en sus franquicias ¡Esto qué pasa! ¡Hasta la próxima! ¡No va a partir! ¡Hasta la próxima! , pero no vamos a seguir vimos